Atención, no soy creador de la serie Naruto tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y Blackreak 709, creador del fanfic. Chicos perdón por no subir más seguido y temprano pero es que tengo bastante que hacer y raramente tengo tiempo libre pero trataré de subir lo más que pueda, también les quiero decir que no habrá saludos por un tiempo porque me toma mucho tiempo para dar saludos, espero que comprendan. Sin nada más que decir empecemos con esta serie. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era el niño del Kaminoki? Una historia de Naruto sin el que Ubikurama y nacía en su Nagakure. Capítulo 14 El siguiente paso recámara principal la habitación estaba oscurecida en la oscuridad, solo había muebles y una gran cama apenas visible a la luz tenue. En la esquina brillaban dos ojos de diferentes hendiduras de colores, mirando a través de la habitación a la forma dormida de un niño de pelo blanco. Yujito suspiró suavemente, habían pasado dos semanas desde que Naruto se desmayó. Los niños estaban preocupados, específicamente a Navi que se había roto en lágrimas muchas veces. Ella misma podría admitir estar preocupada y preocupada por su joven líder. Todos habían estado tomando turnos cuidando al Kaminoki comatoso, rezando en silencio para que él se despertara. Kokum había informado de varios grupos de shinobi alrededor de las islas cercanas en busca de lo que causó el rayo gigante en el cielo. Todos se habían visto obligados a esconderse en el interior cuando los equipos comenzaron a investigar la isla Demon, e incluso luchar entre ellos en ella. Ella había sido por salir y matar a todos los que estaban en su isla, pero Itachi sensei lo había derribado. Solo les llamaría más la atención cuando necesitaran mantenerse ocultos. Despierta Naruto-kun, te necesitamos, te necesito, necesitamos tu guía, tu liderazgo, susurró Yujito, levantándose lentamente y deslizándose con gracia felina por la puerta. La verdad es que lo hicieron, necesitaban que Naruto los dirigiera, los guiara. No podían quedarse mucho más tiempo, Itachi, Kai y Kazumi estaban preocupados de que Orochimaru regresara a su base con toda la actividad en el área. La puerta se cerró detrás de ella mientras caminaba por los oscuros pasillos. Era tarde en la noche, y ella había estado vigilándolo durante varias horas. Llegó a su habitación antes de deslizarse por la puerta y llegar a su cama. Sus ojos de color reflejaban la poca luz cuando se movió y se puso cómoda, cerró los ojos un momento después y se durmió. La mañana siguiente todos estaban sentados una vez más alrededor de una mesa grande, incluyendo Itachi y FK. La mesa estaba llena de conversaciones, Kankuro estaba hablando con Kai sobre la manipulación de chakras. Yakumo estaba hablando con su abuela acerca de Genjutsu, y una posible solución a sus cuerpos heredó la fragilidad. Rei usaba el poder de sus ojos para crear pequeñas personas que comenzaron a construir casas a partir de las rocas que encontraron alrededor de la mesa. A Navi dirigiendo qué hacer, dónde poner cosas y comentar cuán lindas eran las personitas. La arena de Gaara fluyó sobre la mesa en pequeños arroyos, tejiendo entre los tazones antes de enganchar también las especias y deslizarlas hacia él. Itachi observó divertido mientras la familia desayunaba juntos, Shukimi estallaba en humo al azar e intentaba asustar a alguien al aparecer de repente junto a ellos. Sobre todo, ella estaba tratando de asustar a FK y a él porque tampoco estaban tan acostumbrados. No funcionó en él, ya que podía ver su chakra en el aire antes de que se formara de nuevo. De repente Gaara se congeló, seguido de Yujito congelándose, FK, y luego Kai. Los ojos de Itachi se lanzaron rápidamente a través de sus caras congeladas y congeladas antes de que también se congelara, sus sentidos se vean abrumados por un poder sofocante. Este sentimiento, tan opresivo, tan, poderoso, Naruto-sama está despierto. Yujito gritó de repente, rompiendo el trance en el que todos se encontraban. Un momento después, la fuerza sofocante retrocedió, permitiendo que todos respiraran una vez más. Yujito y varios otros salieron disparados de sus sillas antes de correr por los pasillos hacia la habitación de Naruto. Yujito irrumpió por la puerta y se encontró con que Naruto sostenía su cabeza sobre la cama, la parte inferior de su cuerpo aún estaba cubierta por las mantas. Yujito se detuvo, Yukimi, Yakumo, Rei y Anabi se detuvieron a su alrededor. El cabello de Naruto se movió fuera de su rostro mientras levantaba la vista, sus ojos eran de un hermoso color violeta y los anillos se agitaban en sus pupilas. Observaron con asombro como las ondas retrocedían en sus pupilas, sus ojos convirtiéndose una vez más en su acostumbrado blanco pálido sin pupilas. Hola a todos, ¿cuánto tiempo estuve? Oh, Naruto fue interrumpido ya que al instante siguiente fue golpeado de nuevo contra la cama cuando Anabi colisionó con él. Papá. ¿Estás bien? Anabi lloró alegremente mientras lo agarraba con fuerza, llorando en su pecho. Naruto sonrió, sosteniendo a la joven en sus brazos y frotándola. Sí, estoy bien Anabi-chan, lo siento por preocuparte, dijo Naruto, meciendo a su hija lentamente, esperando a que se calmara mientras repetidamente le decía cuánto lo había extrañado. Mientras esto sucedía, todos los demás habían llegado a la habitación de Naruto, entrando por la puerta y parándose alrededor de su cama. Sonrió mientras sus ojos miraban a todos, feliz de ver a Kankuro bien y sonriendo. Luego vio al anfitrión de siete colas de pelo menta del que no conocía su nombre, la saludó con la cabeza y sonrió. Sus ojos movieron hacia el desconocido hombre de pelo negro que estaba detrás de algunos de los niños, su Sharingan rojo lo miraba impasible. Kazumi observó nerviosamente mientras Naruto e Itachi entraban en una competencia de mirar fijamente, los ojos de Naruto evolucionando hacia el Sharingan, un segundo después sus ojos cambiaron al unísono con su Manje Kim. Ninguno de los dos movió mientras se miraban el uno al otro, otras personas en la habitación ahora se daban cuenta de la intensa competencia de mirar fijamente. Un segundo después, Kazumi observó con asombro como los ojos de Naruto se estrechaban antes de que los anillos comenzaran a expandirse desde sus pupilas. Los espacios entre ellos llenos de violeta, Itachi desvió la mirada. Hola a todos, creo que me he perdido mucho. ¿Cuál es su nombre, contenedor de las siete colas? Dijo Naruto mientras hacía contacto visual con FK, quien todavía estaba mirando con asombro a su Rinnegan. FK, asintió a modo de saludo, me disculpo, pero necesito que todos se vayan, por ahora. Necesito hablar con Gaaran y Isan, Kazumi y Kai. Todos asintieron respetuosamente antes de salir de la habitación, Anabi iba de mala gana. No te preocupes, Anabi, iré a hablar contigo, tranquilizó Naruto, recibiendo una feliz asentimiento de su hija antes de salir corriendo detrás de sus amigos. Me alegra ver que estás bien, Naruto, dijo Kazumi cálidamente, Kai y Gara asintiendo con la cabeza. Ay, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Alrededor de dos semanas ya veo, dime todo lo que pasó. En el siguiente momento, los tres sintieron que Naruto se conectaba con sus mentes, su petición de información que llegaba a través de la puerta de entrada en sus mentes era alta y clara. Los tres de ellos voluntariamente empujaron sus recuerdos de las últimas dos semanas a través del enlace a su líder. Con Naruto los nuevos ojos violeta ondulados de Naruto miraron hacia el otro lado del océano, alrededor de él estaban esparcidos los cuerpos de una docena de ninjas, todos de kumo. Todos habían sido enviados para investigar el enorme rayo en el cielo, y potencialmente capturarlo si era un Bihik. Suspiró, la brisa del océano azotando su cabello sobre su rostro, su larga capa ondeando hacia un lado. Habían pasado dos días desde que se había despertado e inmediatamente volvió a tomar el mando de la familia. Lo primero con lo que tuvo que lidiar fue con una cantidad significativa de shinobi que se arrastraban por la isla, ninjas desaparecidos, kumo, kiri, konoya, iwaikiri shinobi, así como varios grupos pequeños de otras aldeas. Las islas estaban en guerra entre sí mientras estos grupos luchaban, todos con la intención de encontrar lo que creían que era un Bihik. Habían destrozado la mayor parte del terreno en la isla, los civiles de las islas habían desaparecido hacía tiempo y su hogar se había convertido en un campo de batalla. Fue entonces cuando entró en el campo de juego. Usando principalmente su nuevo Rinnegan, había masacrado más de 200 shinobi en el espacio de una hora. Durante sus dos semanas de inconsciencia, sus padres le habían estado enseñando cómo usar su Rinnegan. Si bien todavía tenía mucho que aprender, era lo suficientemente fuerte como para masacrarlos fácilmente a todos. Naruto suspiró, una barra de chakra negro se deslizó fuera del cuerpo del kumo un hohounin debajo de él antes de desaparecer en su palma. Le rompió el cuello antes de explotar en humo, fluyendo rápidamente a través de la isla hacia el océano. Cuando llegó, se movió en una hélice, acelerando y lanzándose a través de la superficie del océano. Frunció el ceño al llegar a la base en la que se alojaba su familia. Tenía que encontrar a su hermano Zetsu y trasladar a su familia a la luna pronto, estarían a salvo de los ataques allí. Kankuro casi muere, si no tuviera a los Hyundu, no habría podido salvarlo, Naruto lamentó profundamente que su familia hubiera sido puesta en peligro. Estaba infinitamente agradecido de Keitachi no solo salvar a su familia, sino específicamente a su hija. Me rehúso a poner a mi familia en peligro, me volveré más fuerte, juró Naruto. Llegó a la isla unos momentos más tarde, viendo a través del terreno rocoso en la base. Su familia se estaba moviendo, empacando, limpiando y asegurándose de eliminar cualquier rastro de que estuvieran allí. Naruto llegó a la entrada principal, cambiando a su cuerpo humano, aunque más alto ahora. Parecía tener alrededor de 14 años ahora, aunque por años tenía alrededor de 8 años. Había decidido aprovechar al máximo el cambio de forma, no tenía que parecerse a su edad humana si no lo hacía quiero también. Musuko, ¿estás bien? Kaguya preguntó preocupada, sintiendo las emociones rampantes de Naruto. Se habían acercado mucho más en las últimas dos semanas, teniendo muchas conversaciones sobre sus planes para su pueblo y su vida. ¿Cómo usar su Rinnegan y otros poderes? Y también le había mostrado otras técnicas de Rinne Sharingan. Aunque no se le permitió usarlos excepto en circunstancias extremas hasta que ganó los 9 Tomoe. Sí, me arrepiento de no haber estado allí para ayudar a todos. Respondió Naruto, caminando rápidamente por las paredes en forma de serpiente del escondite de Orochimaru. Naruto-kun, necesitas concentrarte en lo positivo. Tienes amigos fuertes que no se asustan cuando no puedes liderar, sino que se ponen en pie y cuidan a la familia. Naruto negó con la cabeza, tienes razón, Kaasan, gracias. Ella le sonrió antes de disminuir la conexión. Naruto estabilizó sus emociones desenfrenadas antes de caminar por la puerta hacia la sala principal. Papá, has vuelto. Gritó a Nabi, corriendo hacia él y tirando una pila de pergaminos antes de saltar en sus brazos. Yukimi suspiró dramáticamente antes de comenzar a apisonar los pergaminos que rodaban por el suelo. Sí, lo soy, ¿cómo están todos? Inquirió a la chica de ojos pálidos en sus brazos, sus ojos pálidos sin pupilas mirando con igual calidez y amor los ojos igualmente pálidos de Nabi. Todos son buenos. FK-chan, Yujito-chan, Yakumo-chan, y Rei-chan están limpiando todo. Todos los demás están empacando todo, oh, y Gaara-sensei quería hablar contigo. A Nabi terminó, deteniéndose cuando recordó a Gaara diciendo que quería hablar con su padre. Gracias a Nabi, ahora vete a ayudar a tus amigos. Ella asintió emocionada antes de caer al suelo y salir corriendo por una puerta. Itachi, saludó Naruto a Luchia con el pelo negro como el cuervo mientras entraba por la puerta. Ambos se miraron el uno al otro por unos momentos antes de que Itachi asintiera saludando, llevando varios suministros a la pila para sellarlos. Naruto sonrió, había tenido una larga charla nocturna con el Luchia el día que despertó. Escena retrospectiva era tarde en la noche, y Naruto estaba sentado en un sofá en la habitación principal, la mayor parte de la gran familia se había ido a la cama, Gaara estaba sentada en silencio en otro sofá. Acababa de despertarse esta mañana y había estado ocupado ocupándose de todo y asegurándose de que todos estuvieran bien. Naruto miró fijamente al Sharingan de Itachi mientras el Luchia esperaba que hablara. El Tsutsuki no estaba enfocado en él, recordando su conversación con Kankuro esa mañana en la que generalmente explicaba que era Hyangu. Naruto sacudió su cabeza, enfocándose en el ninja desaparecido frente a él, sus ojos se encontraron. Los ojos de Naruto se movieron hacia el Sharingan, mirando impasivamente hacia Itachi. ¿Por qué estás aquí, Itachi? Naruto observó como el Luchia no respondía por un par de minutos, recogiendo sus pensamientos antes de levantar una vez más los ojos. Sorprendentemente, Sharingan de Itachi se desactivó, mostrando sus ojos negros como el carbón. Los ojos de Naruto se desvanecieron hacia su Yakugan, dándole a Luchia el mismo respeto. Había un código arraigado dentro de todo Sharingan, tener uno activado constituía un desafío, una amenaza. Cuando Itachi lo miró antes, Naruto sintió el desafío y lo devolvió. Itachi finalmente había perdido el derecho, ya que la destreza ocular de Naruto superó a la suya. Primero debo explicar cómo me convertí en un ninja desaparecido, suspiró Itachi, su voz llena de arrepentimiento. El Tsutsuki permaneció en silencio, esperando que el Luchia continuara. Mi clan estaba planeando derrocar a Lokage, estaba en contra de esto por muchas razones y actué como una espía dentro de mi propio clan hasta el tercer. Finalmente me ordenaron eliminar a todo mi clan, lo cual hice, solo perdonando a mi hermano menor la voz de Itachi era monótona, pero tanto Gaara como su hermano podían decir que había mucha emoción encerrada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, solo me di cuenta después, que Konoha me estaba utilizando. Si no hubiera sido cegado por mi lealtad, podría haber matado a los que querían derrocar a Lokage, en cambio, los maté a todos, cada hombre, mujer, y niño. La voz de Itachi se quebró levemente, las lágrimas amenazaban con desborgarse. Naruto podía ver visiblemente los recuerdos jugando en los ojos de Itachi. Después de eso Konoha me tiró a un lado como basura, enviando ninja cazadora después de mí. Algo que Sarutobi había prometido no hacer, el asesor de los tercios, Danzo tomó docenas de mi mirada de clanes, y no pude detenerlo ya que Anbu me persiguió, estaba perdido, ahogado por el dolor y el arrepentimiento. En un intento de ignorarlo, seguí mi último pedido, localizar al Shiro y Oni y espiarlo. Itachi suspiró antes de continuar. Y después de meses de búsqueda, los encontré a todos ustedes, siendo atacados. Sentí la necesidad de intervenir y ayudar, así que lo hice. Después de eso, Itachi se apagó, algo que no estaba acostumbrado a hacer. Sus emociones luchaban por controlarlo, abrumarlo e incluso con todo su entrenamiento Anbu todavía era humano. Fuiste aceptado por todos, a nadie le importa tu pasado. Naruto lo reemplazó, recibiendo un asentimiento de Luchia. Pueden quedarse con nosotros mientras quieran a Itachi. Les agradezco por cuidar de mi familia e incluso entrenarlos. Los ojos de Itachi se ensancharon en estado de shock cuando el chico de 14 años le dio una reverencia. Itachi, tu pasado no importa aquí. Todo lo que pido es que no juzgues a nadie más y que cuides a tu familia. Naruto sonrió y sorprendentemente también lo hizo Gaara. Bienvenido a nuestra familia, fin flashback. Naruto se enfocó nuevamente en el mundo a su alrededor, viendo a Kazumi regañar a Rei por intentar clavar a Isaribi con otro globo de agua en la parte posterior de la cabeza. Disculpe Naruto-sama, dijo cortésmente Yakumo, necesitando pasarle. Se disculpó antes de salir de la pasarela principal. Rápidamente caminó hacia Itachi y Kazumi un segundo después. Itachi y yo iremos a Megakure mañana para recuperar a mi hermano, entonces todos nos moveremos, dijo Naruto, recibiendo asentimientos de los dos miembros adultos de la familia. Naruto asintió a cambio antes de irse a decirle a Sakai y Gaara sus órdenes mientras él no estaba, no iba a arriesgarse a que los atacaran mientras él no estaba. Hola papá. Naruto se distrajo de su destino cuando a Navi le gritó, si a Navi-chan, ¿por qué eres mayor? Ella preguntó con curiosidad, separándose de sus amigos que estaban barriendo cuidadosamente los pasillos. Naruto sonrió, al siguiente momento su forma se volvió nebulosa, y se encogió un poco, volviendo a su cuerpo más joven. ¡Guau! Ahora eres más bajo. Gritó a Navi, llamando la atención de sus amigos en el pasillo. ¡Ay, puedo cambiar mi edad, así que decidí ser mayor! Los ojos de a Navi se abrieron con asombro, ¿puedes enseñarme cómo hacer eso? Suplicó con los ojos muy abiertos. Cuando seas mayor, bromeó Naruto, recibiendo un puchero de su hija mientras cambiaba de forma a su cuerpo más viejo, ganando varios pies sobre la joven. Pero quiero ser mayor ahora, se quejó, él se agachó hasta su altura antes de colocar ambas manos sobre sus hombros, ojos pálidos mirando a ojos igualmente pálidos. Te estás haciendo mayor a Navi, y estoy muy orgulloso de ti. Gracias por cuidar a todos mientras estaba dormido. La sonrisa de a Navi fue masiva, abrazó a su padre antes de correr hacia sus amigos y recogió la toalla que había dejado caer, volviendo a limpiar rápidamente las paredes y las manijas de las puertas. Naruto sonrió a su hija, obteniendo una sonrisa de Yujito que estaba barriendo. Asintiendo con la cabeza y recibiendo una a cambio, él continuó su camino para encontrar a Suni y Sanikai. El día siguiente si uno miraba hacia arriba desde el suelo, entrecerraba los ojos y bloqueaba el sol con sus manos. Podrían ver un gran pájaro negro volando por el cielo, y si lo miraran con cuidado, podrían ver a un hombre con una capa negra cabalgando sobre el pájaro. Pero solo por un par de segundos antes de que desapareciera. Naruto chilló ruidosamente y aceleró, su destino a Megakure. Sabía que ir directamente a la aldea de Unkage e intentar alcanzar al primo de Amekage era una locura, y Kazumi lo había dicho ella misma. No importa, necesito a mi hermano. Necesito poder mover a mi familia a la luna. Basta de jugar, conseguiré lo que necesito. Naruto pensó firmemente, estaba preocupado de que Orochimaru eventualmente llegara. Había terminado de jugar, tenía poder y era hora de dar un paso al frente y tomar su responsabilidad en serio. Había dado a todos una bola de cristal como medida de precaución, dentro de un patrón que se parecía a sus padres Rines Sharingan. Si rompían la pelota, él regresaría inmediatamente sin importar lo que estuviese haciendo. No dejaré que mi familia vuelva a estar en peligro. Naruto maldijo mientras golpeaba sus enormes alas negras, empujándose a través del aire más rápido. En su espalda estaba el estoico Uchiha Itachi, su Sharingan mirando impasible a la tierra mientras rápidamente pasaba por debajo de ellos. En poco tiempo, la aldea oculta en la lluvia apareció a la vista de su poderoso Gyakugan, chillando fuerte Naruto golpeó sus alas de cuervo negro más rápido. Dentro de Amegakure los ojos ambarinos vieron como un chico pelirrojo se enfrentaba a su Sensei. Nagato sintió que se necesitaba una pelea con su primo, y después del entrenamiento estándar de la mañana, habían empezado una larga pelea. Nagato no saldría completo, pero quedó impresionado con las mejoras de su primo. Nakada se agachó bajo una de sus cadenas, su Sharingan completamente maduro girando mientras el muchacho con bigote saltaba hacia su primo. Al lado de Conan estaba Yaiko, mirando atentamente con un cubo de palomitas de maíz mientras se lo metía en la boca. Suspiró ante sus payasadas de amores, sacudiendo su cabeza antes de regresar al larguero. Nakada se había metido dentro del rango Taijutsu de su miembro del clan pelirrojo, ambos comenzaron un intenso ataque de golpes. El Sharingan de Nakada le dio una ventaja muy necesaria para mantenerse al día con su Sensei, lo que le permitió ver los ataques de Nagato y con todo su entrenamiento de velocidad estaba mejor equipado para esquivarlos o bloquearlos. La expresión de Nakada se enfocó mientras bloqueaba un golpe con su muñeca, inclinándose hacia atrás y esquivando un puño. Luego se inclinó hacia delante e intentó golpear a Nagato, quien simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. Los ojos de Yaiko y Conan se ensancharon cuando Nagato repentinamente agarró la muñeca de Nakada, deteniéndolo mientras miraba hacia el techo del gran ojo. Suficiente Nakada, tenemos intrusos. Nagato declaró, soltando la muñeca de Nakada antes de volverse hacia sus dos amigos. Es el Shiro y Yoni, su chakra es mucho más fuerte que la última vez que estuvo aquí. Creo que está aquí para Nakadakun, la voz de Nagato era de acero, y ambos entendieron perfectamente sus órdenes. Yo también quiero pelear. Nakada gritó, su Sharingan girando violentamente. No. Irás con Conan, no eres lo suficientemente fuerte y no arriesgaré tu vida. Nagato ordenó en voz alta, Nakada asintió a regañadientes, dándose cuenta de que su primo no estaba de humor para debatir. Yaiko conmigo, él está dando vueltas alrededor de la ciudad en el cielo. Con eso, ambos desaparecieron en dos Shunshins de agua. Nakada también miró impasible a su Sensei, quería luchar contra el demonio que había matado a su amigo, pero obedecería a su primo. Obtenerlo para mi Nagato Sensei, ven Nakadakun, tenemos que llevarte a un lugar seguro, dijo Conan, asintiendo antes de que ambos salieran corriendo del Doho. Techo de la Torre Amecaje la lluvia se derramaba infinitamente desde el negro cielo nublado sobre la ciudad metálica de Amegakure. Las paredes y los tejados se empaparon en agua mientras se deslizaba en ondas desde los techos de metal hacia las enormes alcantarillas de abajo, finalmente drenando en el enorme lago alrededor de Amegakure. El caje pelirrojo de Amegakure fulminó con ira con ojos violetas a una criatura apenas visible en el cielo. Un enorme pájaro negro dando vueltas alrededor de la ciudad, desapareciendo de vez en cuando mientras volaba detrás de un edificio. Nagato y Yaiko apenas podían ver el pájaro de medianoche, y solo sabían que el Shiroi estaba allí debido al jutsu de lluvia de Nagato. Nagato y Yaiko comenzaron rápidamente a atravesar señales con las manos antes de que ambos apuntaran al veloz cuervo gigante. Suiton. Suigaran. Agua zambullé. Cada uno escupió dos perforadoras de agua de alta velocidad, los proyectiles volando por el aire en un intento de derribar al ave grande. Nagato entrecerró los ojos cuando el pájaro se zambulló bajo los ataques antes de chillar fuertemente, con las orejas doloridas a pesar de que el pájaro estaba muy lejos. Kau. Dos espadas de agua se formaron en las manos de Yaiko, seis cadenas etéreas estallaron en la espalda de Nagato y se retorcieron en el aire. El cuervo se inclinó en el aire hacia ellos, abriendo su pico cuando el chakra comenzó a acumularse frente a él. Estar atento. Gritó Yaiko, erigiendo una enorme pared de agua frente a ellos mientras el enorme pájaro chillaba nuevamente antes de disparar un rayo de energía blanca. El ataque alcanzó el doble muro de agua reforzado casi al instante, perforando varios pies en la defensa antes de explotar. El agua roció por todas partes cuando un agujero gigante se abrió en la pared, Yaiko y Nagato se apartaron del camino cuando el enorme pájaro se zambulló a través del agujero y los atacó con sus garras antes de elevarse nuevamente en el aire. Las cadenas de Nagato atacaron e intentaron agarrar al pájaro, pero no fueron lo suficientemente rápidas, las cadenas no se enredaron en nada. ¿Qué quiere él? ¿Por qué está aquí? Nagato gritó sobre el fuerte tambor de la lluvia, sus cadenas vinieron delante de él y se envolvieron, formando un barril frente a él. Suitón. Suirik Mbaku. Mordida explosiva del dragón de agua Nagato disparó rápidamente cientos de ráfagas de agua por el cañón hecho de cadenas, el extremo apuntando hacia el pájaro gigante girando en un amplio arco. Los rayos de alta potencia de agua en espiral se dispararon hacia el ave, como balas de ametralladora. Los ojos de Yaiko se agarrantaron cuando el pájaro de alguna manera se retorció en el aire, con sus alas gigantes detrás y algo envuelto alrededor de él. Ante sus propios ojos, el pájaro se transformó en un muchacho adolescente, envuelto en una capa blanca. Las grandes alas de cuervo negro unidas a los chicos. Fkjutsu Kikin. Las gigantes alas de cuervo negro se envolvieron por completo alrededor del Shiroi Yoni, una barrera esférica transparente que se formó a su alrededor. Al momento siguiente, el rápido bombardeo de agua de Nagato colisionó. ¿Cómo? Gritó Yaiko, viendo como todas las balas perdían impulso contra la barrera, cayendo inofensivamente a las calles a miles de metros por debajo. Una vez que el ataque de Nagato terminó, Shiroi, que aún caía, se dio la vuelta, sus alas se abrieron de golpe y golpearon el aire con fuerza. Se zambulló y luego se elevó rápidamente en el aire, girando y volando hacia los dos Ame Shinobi. Yaiko soltó varias balas de agua más hacia él, pero él las esquivó a todas y alcanzó el techo. Sus alas se abrieron de golpe, ralentizando su descenso mientras aterrizaba con gracia en el techo. No eres bienvenido aquí, gruñó Nagato cuando las grandes alas del Shiroi se doblaron en su espalda y desaparecieron por completo. ¿Y por qué es eso? Gruñó Yaiko, sus hojas de agua una vez más se formaron en sus manos mientras corría al chico, que era considerablemente más alto que la última vez que había estado allí. Has masacrado a nuestro Shinobi, has matado a nuestro amigo. Yaiko saltó en el aire, sus cuchillas cortaron a su alrededor rápidamente mientras caía hacia el chico. Estás intentando alejar a Nakadakun de nosotros. Intentaste mantenerme en contra de mi voluntad, eso no es mi culpa, respondió Naruto suavemente, estallando en humo antes de reaparecer a un par de metros de distancia. Solo necesito distraerlos por tanto tiempo, y Tachi encontrará el Hinchuriki de nueve colas pronto. Naruto pensó, su Yakuga no era eficiente aquí, todo era una mancha blanca constante del chakra del Kage bajo la lluvia. ¿Por qué quieres Nakada? Gritó Yaiko cuando las cadenas de Nagato pasaron a su lado e intentaron rodear al niño enmascarado. Observaron cómo brotaban gruesas enredaderas del techo y se enredaban alrededor de cada una de las cadenas moradas de Nagato, en un forcejeo mientras Nagato intentaba pasar y atravesarlo. ¿Por qué debería decírtelo? Preguntó Naruto con calma, caminando hacia y absorbiendo las partes de las cadenas de Nagato más cercanas a él, disipando los extremos de ellas. Nagato gruñó antes de desaparecer en un estallido masivo de velocidad, Naruto pudo ver detrás de él, la lluvia solo bloqueaba largas distancias. La palma y las yemas de los dedos de Nagato brillaron con Kanji, está tratando de sellarme. Shishin skin. Sello de cuatro símbolos gritó Nagato mientras golpeaba su mano hacia la espalda de Naruto, notando por primera vez la hermosa representación de un enorme árbol con fruta tomó en la parte posterior de la capa de Naruto. Antes de que Nagato alcanzara a Loli, de alguna manera inmediatamente giró 180 grados y golpeó su propia palma contra la de Nagato. Yaiko observó con asombro como una cegadora luz blanca apareció entre sus manos, su chakra chocando violentamente uno contra el otro. Yaiko se lanzó hacia adelante, una espada gigante formándose en sus manos que bajó para cortar al intruso por la mitad, aprovechando la distracción de Naruto. Shinra Tensei. Yaiko sintió una fuerza masiva colisionar con él dolorosamente, enviándolo a volar bajo la lluvia antes de estrellarse contra el costado de un rascacielos cercano. Hundió la pared, pero se pegó a ella con chakra, no queriendo caer en picada hasta su muerte. Nagato observó el jutsu del chico por el rabillo del ojo mientras continuaba forzando su chakra hacia su sello, intentando dominar al de Naruto en su lucha por el dominio. En el siguiente momento, seis cadenas salieron de la espalda del Kage antes de azotar hacia adelante para atrapar a Naruto. Seis gruesas enredaleras se rompieron detrás de Naruto, envolviendo las cadenas al entrar en otro choque de fuerza. Nagato grumbó, enojado porque no podía vencer a este chico. Levantando una mano comenzó rápidamente a atravesarse ellos con las manos, viendo los ojos pálidos de Naruto ampliar sus acciones. No ganarás. Katon. Gokamekiaku. Naruto explotó inmediatamente en humo antes de elevarse rápidamente en el aire. Nagato forzando su mano en su forma ahumada, intentando sellarlo mientras se desvanecía. Un instante después Nagato soltó un mar de llamas, dirigiendo su boca hacia la forma de niebla flotante de Naruto. Naruto hizo una mueca, formando de nuevo en su cuerpo y elevándose lentamente a través del aire mientras convocaba al ventilador de su hermano, Pashimisen. Mizunomaki. El mar de llamas en ascenso provocó una ola masiva de agua que caía, solo reforzada por la constante lluvia de Anegakure y la gravedad. Ambos se encontraron en una gigantesca explosión de vapor, el agua que dominaba el fuego antes de caer en cascada hacia el techo. Nagato golpeó con sus cadenas el suelo de metal, y se agachó mientras el agua se precipitaba en olas gigantescas a través del techo. Antes de la pelea Itachi miró impasible a la Megakure que se acercaba rápidamente, rodeándolo a kilómetros de la nube de lluvia masiva y omnipresente por la que era famoso. Naruto chilló, y entendió la indirecta, tomando un poco de prisa saltó de la espalda de Naruto. Su capa negra ondeaba en el aire mientras caía miles de pies hacia el suelo. Su objetivo era localizar a los Hinchuriki de nueve colas y alertar a Naruto cuando lo hiciera. Tuvo que esperar hasta que Naruto se enfrascara en el Kage, de lo contrario, se daría cuenta cuando Itachi entrara en el chakra, Yovizna. Itachi entrecerró los ojos mientras caía del cielo rápidamente, el suelo se levantaba para encontrarse rápidamente con él. Itachi comenzó a bombear cantidades masivas de chakra a sus piernas, así como a atravesar señales de mano a medida que se acercaba al suelo. Girando en el aire para que sus pies estuvieran debajo de él, disparó su Jutsu al suelo. Fton, Shinka. Onda de vacío grandes ráfagas de viento se precipitaron hacia el suelo, cortando profundas grietas en él. También presionó violentamente a Itachi mientras deliberadamente arruinaba parte del Jutsu. La fuerza del fuerte viento fue suficiente para frenar la mayor parte de su impulso, y se estrelló contra el suelo un segundo después. Mientras aún dejaba un gran cráter, no era tan difícil como para romper sus piernas, su cabeza se levantó bruscamente, y vio la forma mucho más pequeña de Naruto mientras volaba hacia la ciudad de metal. Itachi inmediatamente despegó en una carrera rápida hacia a Megakure, siguiendo al gran cuervo que chillaba en el cielo. Con sus brazos detrás de él porque ayuda a la aerodinámica. Itachi se detuvo un par de minutos más tarde en el borde de la lluvia, viendo como Naruto entraba y comenzaba a dar vueltas, un minuto después cuatro grandes ráfagas de agua fueron disparadas desde algún lugar dentro de la ciudad hasta Naruto. Itachi esperó unos momentos más tarde cuando Naruto atacó a sus atacantes antes de entrar en la nube de tormenta. Tomando velocidad y canalizando chakra a sus pies para evitar que se resbale en el suelo mojado, se fue hacia la ciudad. Su Sharingan brillando en la oscuridad nublada cuando comenzó su búsqueda del Hinchuriki. Naruto le había dicho a él y a la mitad más vieja de la familia, que su padre había localizado a su hermano menor, Zetsu. De alguna manera terminó sellado dentro del Hinchuriki de nueve colas y no pudo escapar a pesar de que el sello no lo selló directamente. El plan era que intervinieran, distraer al Kage y las otras dos poderosas firmas en el pueblo el tiempo suficiente para que Naruto extrajera a su hermano. Después de eso se mudarían a la luna, Itachi se sorprendió cuando Naruto explicó su plan para la aldea. La aldea de Eden Spirit, reflexionó Itachi mientras se lanzaba por las oscuras calles de metal de la ciudad, manteniéndose en las sombras para evitar que todos los shinobis y civiles miraran hacia arriba a la batalla masiva por encima de ellos. Naruto había discutido en detalle sobre cómo quería que se ejecutara su pueblo, todos habían aportado su opinión sobre varias cosas que él también había escuchado con atención. Una de las cosas más intrigantes para Itachi fue cómo Naruto había decidido manejar las relaciones que la gente tendría en el pueblo. Juzgar y despreciar a los demás no fue tolerado en absoluto, punto. Aquellos que no siguieron esto serían severamente castigados y si todavía lo hicieron, eventualmente expulsados del pueblo con sus recuerdos del lugar sellados por completo. Está haciendo todo lo posible para encontrar una forma de crear un lugar para los humanos, sin traer problemas humanos con él. Itachi reflexionó, y Naruto ya tenía uno de los problemas más importantes que surgió con tal objetivo resuelto. Eventualmente se derrumbaría cuando el líder muriera, y un nuevo líder se hiciera cargo, las políticas cambiarían, y el nuevo líder sería diferente. Naruto era inmortal, capaz de mirar por encima de su aldea por toda la eternidad a menos que fuera asesinado de alguna manera, o sellado. Itachi negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en su tarea mientras seguía sus sentidos, persiguiendo dos grandes y rápidas firmas de chakra en movimiento. Un sentimiento claramente similar al otro Hinchuriki con el que ahora vivía. Itachi los siguió por algún tiempo antes de que eventualmente desaparecieran, incapaces de sentirlos más. Itachi fue al último lugar donde los había sentido. Era un gran búnker de metal, custodiado por una docena de shinobis. En el frente había una enorme puerta de metal cubierta de sellos, esos son definitivamente los sellos de Uzumaki, no puedo romperlos, reflexionó Itachi. Avisaré a Naruto después de eliminar a los guardias, eso decidió que desapareció en las sombras antes de aparecer junto a uno de los guardias, sus ojos hicieron contacto solo por unos breves segundos antes de que Itachi se hubiera ido una vez más. El guardia ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido, solo mirando a la nada en blanco. Itachi apareció detrás de otro antes de decapitar profesionalmente al hombre, el guardia a su lado lo miró, solo para encontrarse cara a cara con el Sharingan de Itachi. Los ojos del guardia se volvieron vidriosos antes de darse la vuelta y correr hacia otro guardia. Oí, Luiko, wa, el guardia fue cortado mientras su camarada controlado por la mente le cortaba la cabeza. Itachi apareció detrás de otro guardia antes de matarlos rápidamente, sus dos guardias de Genjutsu tomaron a los otros por sorpresa. En 20 segundos, los 12 guardias estaban muertos, apenas se hizo un sonido para advertir a nadie adentro. Naruto, encontré el Hinchuriki, pero él está dentro de un búnker cubierto de focas. Itachi transmitió a través del enlace mental que Naruto había abierto con él, ahí, viene pronto contestó Naruto. Los ojos de Itachi se movieron rápidamente mientras se aseguraba de que nadie más viniera e intentaba descifrar los sellos. Un par de minutos más tarde, Naruto se materializó en un humo blanco y negro junto a Itachi, mirando con atención los sellos masivamente intrincados. Puedo absorber los sellos con mi Rinnegan, pero si no lo tuviera, no sería capaz de superar esto. Tou-san dice que estos sellos tienen una caja fuerte incorporada, absorbiéndola en mi cuerpo. Solo resultará en que me selle. Naruto musitó en voz alta, aparentemente, Nagato descubrió que podía absorber los sellos ahí, Itachi giró, su mangetio ardiendo mientras sus ojos comenzaban a sangrar. Amaterasu. Las llamas negras se dispararon, creando una pared frente a Amecage y su amigo que se acercaban rápidamente. Ambos se detuvieron mientras intentaban descubrir cómo sortear las llamas, cada segundo que Itachi cubría más de la entrada en ellos, las llamas derritiéndose a través de las paredes de hierro con facilidad. No exageres Itachi, no necesito que te vuelvas ciego, oyó en su mente Itachi, desactivando sus ojos, comenzó a limpiar la enorme cantidad de sangre que corría por su rostro. Ignorando el dolor insoportable en sus ojos mientras miraba cuidadosamente al caje comenzar a sellar su negro fuego. Naruto colocó sus manos sobre la enorme puerta de acero de la bóveda, su Rinnegan formándose en sus ojos. Activó el camino preta y comenzó a absorber todo el chakra en los sellos grandes, sintió a Itachi detrás de él bloqueando una cadena con su tanto. El siguiente momento todos los sellos se habían ido, aunque Naruto e Itachi tuvieron que esquivar el camino cuando un dragón de agua chocó contra donde estaban. Naruto saltó frente al caje, una espada de agua lo atravesó sin hacerle daño. Yaiko lo miró confundido mientras Naruto apuntaba con la palma hacia la gran puerta de metal detrás de él. Banshintenin. Los ojos de Nagato y Yaiko se agrandaron cuando la enorme puerta de metal de la bóveda se inclinó hacia adelante, esforzándose contra las vigas metálicas dentro de ella. Los ojos de Naruto se entrecerraron, y la puerta gigante rompió las vigas de metal, volando rápidamente por el aire hacia ellos. Nagato y Yaiko se apartaron de un salto cuando la puerta voló hacia ellos y Naruto, Naruto simplemente entró por la puerta mientras continuaba a través de la pared y hacia la lluvia torrencial en la calle. Tú. Naruto se giró, su rinegan se desvaneció también su yakugan cuando oyó que una voz más joven le gritaba enojada. Su capucha oscurece su rostro y evita que otros noten que sus ojos cambian, debería conseguir una máscara, alguien se va a dar cuenta pronto, Naruto miró impasible al Hinchuriki de nueve colas que lo miraba con ojos giratorios de Sharingan. La pelirroja vestía un manto negro con nupes rojas como la mujer de cabello púrpura que también le seguía. Ambos se pararon en la entrada ahora vacía de la bóveda. Itachi aterrizó junto a Naruto, mientras que el Kage y el hombre de cabello naranja aterrizaron junto al Hinchuriki de nueve colas. Naruto mantuvo su cara en blanco, tratando de encontrar una manera de separarlos del chico. Tuvo mucho tiempo antes de poder usar su camino de deba otra vez. Solo tenía entrenamiento básico en el Rinnegan que tenía alrededor de 15 minutos de enfriamiento en ambos Jutsu. Itachi no puede enfrentarse a los tres al mismo tiempo, el siguiente instante Itachi fue forzado a esquivar mientras cientos de shuriken de papel giraban en el aire hacia ellos. Naruto no se movió cuando el ataque lo atravesó, aunque sus ojos se abrieron cuando escuchó un sonido chisporroteante. El siguiente momento el shuriken explotó violentamente, Naruto estalló en humo negro y salió volando de la habitación hacia la calle. Los ojos de Itachi se lanzaron hacia sus atacantes, inmediatamente sacando su tanto mientras bloqueaba la espada de agua del hombre de cabello naranja. No puedes esperar vencernos, ¿qué esperas obtener de este ataque? Nagato exigió, cadenas cavando a través del suelo antes de disparar hacia Itachi mientras aterrizaba en un salto. Itachi inmediatamente se lanzó al suelo, girando horizontalmente mientras esquivaba las cadenas con puntas puntiagudas. Los ojos de Itachi se ensancharon cuando aterrizó, dos bolas de fuego volando hacia él, una de Nakada y otra de Nagato, las bolas de fuego se fusionaron. Itachi comenzó a pasar por signos de mano, pero se detuvo cuando Naruto se deslizó a la vista frente a él, sus dos palmas levantadas hacia el fuego entrante. Itachi vio como Naruto agarró ambas manos en un movimiento de garras. Todos miraron con asombro como la bola de fuego se detenía en el aire, flotando mientras las llamas ardían. Naruto echó un puño hacia atrás antes de dar un puñetazo hacia adelante, la bola de fuego en dirección contraria hacia los que lo dispararon. Los ojos de Nagato se entrecerraron, y las cadenas empujaron la bola de fuego hacia una pared donde se disipó en una explosión ardiente. Nakada, no. Conan gritó, Nakada ya corría por el piso hacia Naruto. Una katana apareciendo en su mano en una bocanada de humo, Naruto alzó una ceja cuando Nakada saltó en el aire sobre él, su katana levantada. El siguiente momento Nakada bajó su espada. Sonido metálico. La espada de Nakada se detuvo, una barra de metal se había extendido desde la palma de Naruto y detuvo la katana en el aire. Naruto sacudió la espada de Nakada antes de que su brazo izquierdo literalmente desapareciera gradualmente, reapareciendo en otra posición. Su mano se acerró al cuello de Nakada, sosteniéndolo en el aire. Nagato ya había logrado llegar a los dos muchachos, sus cadenas atacando hacia adelante. Maldijo en voz alta cuando una enorme cantidad de enredaleras brotó del suelo y formó una pequeña y gruesa cúpula sobre ellas, lo último que Nagato pudo ver fue a Nakada luchando. Deja ir a Nakada. Nagato gritó, sus cadenas se convirtieron en capas en un fuerte chakra del viento. Sin embargo, no llegaron a la cúpula de madera, ya que todos fueron atrapados por un puño esqueleto astral rojo. Itachi sacó a Nagato por sus cadenas lejos de la cúpula, tirando el cage hacia sus camaradas. La pelirroja fue atrapada en el aire por el usuario del papel. El uchiha de inmediato llevó su brazo esquelético para golpear a un enorme dragón de agua en el costado del hocico, enviándolo de vuelta hacia el shinobi de pelo naranja. Dentro de la cúpula, Naruto había entrado en la mente de Nakada, su propia destreza ocular fácilmente dominaba la de Nakada. Naruto apareció en una cloaca masiva y lúgubre. Un par de momentos después, una enojada Nakada que llegaba junto a él. ¿Qué estás haciendo? Salga de mi cabeza. Gritó Nakada, el agua turbia que cubría el suelo se arremolinaba a su alrededor mientras imponía su propia voluntad sobre su paisaje mental. Sus ojos rojos sharingan girando violentamente mientras observaba a este intruso en su mente, odiando al demonio frente a él. Naruto lo miró, estoy aquí por alguien. Al momento siguiente Nakada se encontró envuelto en enredareras, su control sobre el paisaje mental se desvaneció cuando Naruto literalmente lo venció con su propia fuerza de voluntad. Naruto ignoró los airados gritos y alaridos mientras giraba hacia las grandes barras de la jaula que se alzaban sobre él. Itomi-chan, sé que estás allí. Un segundo después dos grandes ojos rojos se abrieron en la oscuridad, acercándose a la luz un zorro rojo gigante era claramente visible. Finalmente estás aquí, murmuró el zorro, su expresión transmitió su sorpresa. Naruto sonrió a su sobrina, sí, aunque lamento informarle que aún no puedo liberarlo de su anfitrión. Naruto se volvió hacia Nakada, que seguía luchando violentamente, las pelirrojas sharingan mirándolo con puro odio. Por alguna razón, tu anfitrión está en mi contra, volveré por ti pronto, y Tomi-chan. El zorro gigante asintió con tristeza. Entiendo a Naruto o Hisan, esperaré. Los ojos de Nakada se abrieron con sorpresa cuando el Kiki habló en una voz distintivamente femenina. El Tsutsuki asintió antes de girar hacia una sombra en la habitación, sé que estás allí ni Hisan, vamos, vámonos. Nakada se sorprendió una vez más cuando una mancha negra se deslizó fuera de las sombras, con dos ojos amarillos en la mancha al atravesar el suelo. ¿Qué demonios es eso? Nakada gritó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciéndome? Soy Zetsu Tsutsuki y el hermano menor de Naruto Ni. El blob habló, al ver un gesto venido de su hermano, formó la pierna de Naruto antes de desaparecer en su manga. Me alegro de finalmente conocerte hermano, me cuentas cómo te has quedado atrapado aquí. Preguntó Naruto con diversión. Ah, sobre eso, estaba visitando a Itomi la misma noche en que la sellaron, esperé hasta que la sellaran, entré a Nakada para hablar con ella. El Uzumaki accidentalmente me selló también adentro, no pude escapar. No es todo sin embargo, ha sido malo bromear con Itomi-chan. Zetsu comentó, recibiendo una mirada del zorro gigante. ¿Estás molestando a Ohi-san, nos iremos entonces? Los ojos de Nakada se ensancharon cuando de repente se encontró de nuevo en el mundo real, aún sostenido por su cuello. Pero todo a su alrededor ahora era una cúpula de enredaderas que la hacía entrar por dentro. Jadeo cuando sintió y vio el brazo de Naruto entrar en su estómago, lloró de dolor cuando Naruto se movió un momento antes de comenzar a tirar. Observó horrorizado como una sustancia negra salía lentamente de su estómago. Con un fuerte tirón, Naruto sacó por completo a su hermano, quien formó su brazo y desapareció en su manga. Nakada también cayó sobre sus brazos y piernas mientras Naruto lo dejaba caer, la cúpula de las enredaderas volvía a caer al suelo. Nakada. El pelirrojo alzó la vista y vio a todos sus senseis mirándolo preocupados. Yaiko tuvo que esquivar rápidamente un considerable puño esquelético. Vámonos. Nakada escuchó decir al niño encapuchado junto a él, al momento siguiente estalló en humo que rápidamente se movió a través de la habitación. Nakada, ¿estás bien? Levantó la vista para ver su cara de primos extremadamente preocupados, Nagato lo ayudó a ponerse en pie mientras se paraba inseguro. H.I., Nakada levantó la vista al escuchar una explosión, al instante siguiente una ráfaga masiva de aire se estrelló contra él y su pelo ondeó violentamente. Cuando sus oídos finalmente dejaron de sonar, y entrecerró los ojos, vio un enorme cráter en el centro de la habitación. Conan estaba al lado de Yaiko quien había sido golpeado contra una pared de metal, abolladura levemente. Yaiko sangraba de su cabeza e inconsciente mientras Conan intentaba frenéticamente detener el sangrado. Yaiko sensei. Gritó Nakada, corriendo hacia su sensei y poniéndose de rodillas junto a él. Nagato apareció junto a él un segundo después. Necesitamos llevarlo al hospital, el Shiro Yoni quien creo que fue Uchiha Itachi está dejando la aldea rápidamente por aire, dijo Nagato, cadena saliendo y levantando cautelosamente a Yaiko en el aire. ¿Para qué vinieron? Conan preguntó mientras miraba preocupada a Nakada por las heridas, Nakada trató de apartar sus manos con molestia. Él entró en mi mente, el Kikvi lo conocía. Los ojos de Nagato y Conan se ensancharon, y había una criatura en mi mente, una mancha negra con ojos amarillos. Nakada hizo una mueca, tropezando mientras trataba de seguir a su sensei mientras caminaban hacia la salida. Conan lo atrapó rápidamente, llamó al hermano de la mancha negra, luego se lo sacó de mi estómago, ¿qué diablos? Murmuró Nagato, luchando contra sus emociones mientras su mentalidad de Kage finalmente llegaba. Alto en el cielo un cuervo negro gigante batió sus alas, aunque en realidad no estaba prestando atención a donde iba. La mitad derecha del ave del centro estaba cubierta con un tono diferente de negro, su ojo derecho era amarillo. Detrás estaba un hombre de pelo negro, sus ojos rojos brillaban mientras miraba sin emoción a nada, el viento azotaba a su lado. Naruto había explicado con urgencia su necesidad de saber cómo llegar a la luna, diciendo que había reunido a una familia que necesitaba para pasar a un lugar seguro. Entonces, ¿necesitas saber cómo llegar a la luna? Naruto le devolvió un gesto mental, batiendo sus alas una vez más para mantenerse a flote. La última vez que fui a la luna fue hace 30 años, cuando la entrada estaba en una cueva en una isla frente a la costa de la Tierra de Fuego. Naruto inmediatamente comenzó a planear cómo mover con seguridad a la familia hasta ese punto. Pero en realidad no importa dónde está, la entrada se puede mover. Los pensamientos de Naruto se detuvieron chirriando, ¿cómo se mueve la entrada? Preguntó Naruto ansioso. Al momento siguiente, los recuerdos de cómo realizar un tipo único de convocación fluyeron en su mente. Amura Niishan hizo el jutsu que puede transportar personas a la luna. Dudo que, además de mí, cualquier persona en la Tierra sepa cómo realizar este jutsu, un usuario también puede mover la entrada desde la luna hasta donde quiera. Por supuesto, tiene que haber un charco de agua para que este jutsu funcione. Zetsu explicó, recibiendo un asentimiento de Naruto mientras repasaba los recuerdos. La técnica abrió una puerta de entrada entre la Tierra y la luna convirtiendo un pequeño estanque o lago en una entrada. Uno cayó al agua y viajó a lo largo de lo que su hermano mayor había llamado el Wakusei no Michi, sendero planetario. Gracias Zetsu Ni, dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de parte de Zetsu. Lamento no haber estado allí para ti cuando creciste, no quería ser sellado. Zetsu dijo tristemente, el plan que había hecho con sus hermanos hace mucho tiempo era que debía ayudar a Naruto hasta que fuera lo suficientemente mayor como para entender lo que era. Su misión era ser el primero en encontrar a su hermano mayor. Entiendo, Nii-san, me alegro de tenerte con nosotros. Respondió Naruto, su único ojo yakugan visible se enfocaba en el océano al que se acercaban rápidamente. Zetsu sonrió a su manera, un momento después oyó la voz de su madre en su mente. Hola Zetsu-kun, es bueno verte de nuevo, los ojos de Zetsu se abrieron, Kaasan. ¿Estás dentro de Naruto Nii? Ahí, aquí, déjame mostrarte. En el siguiente momento, Zetsu comenzó a experimentar recuerdos de la vida de su hermano hasta este punto. Un par de horas después una niña pálida y de ojos grandes estaba saltando arriba y abajo mientras apuntaba hacia el cielo, papá viene. Puedo verlo. Ella gritó, haciendo que todos sus amigos cercanos trataran de ver a lo que estaba apuntando. No podían ver nada, pero la creyeron, sabiendo que sus ojos eran mucho mejores que los suyos. Yo también lo veo. ¿Uno de sus ojos es amarillo? Dijo una chica de pelo azul, con los ojos totalmente blancos mientras miraba hacia la nada. Shukimi, díselo a los demás. Uno con cabello rubio dijo, obteniendo un asentimiento de la chica pecosa antes de que estallara en humo. Las tres chicas restantes en el acantilado rápidamente comenzaron a descender a un gran claro en el terreno escarpado de la isla Demon. Él está viniendo. Anabi gritó de nuevo, todos se reunieron alrededor del gran claro. Kazumi, Yakumo, Rei, Kai, Gaara, Temari, Kankuro, Fu, Shukimi, Isaribi y Yujito estaban mirando hacia arriba, capaces de ver un gran pájaro que se acercaba rápidamente a través de los cielos. Cerca estaba la forma sustancial del Giki, que estaba al lado de Kokum mientras esperaban la tierra de su tío. Ya es capaz de detectar a su tío Zetsu con Naruto. Kau. El pájaro gigante chilló antes de zambullirse, sus alas metidas en su cuerpo. A medida que se acercaba al suelo, sus alas salían disparadas, cogiendo aire y ralentizándolo antes de que eventualmente, se posara suavemente en el suelo, agitando sus alas para estabilizarse. Paca. Anabi gritó antes de correr hacia el cuervo gigante de ojos pálidos. El cuervo comenzó a encogerse rápidamente, las alas se doblaron hasta que Naruto se paró allí, la mitad derecha de su cuerpo completamente negra. A Anabi no le importó y saltó a los brazos de su padre, dándole un abrazo gigante. Has vuelto. ¿Has conseguido Zetsu aji? Ella preguntó con curiosidad, metiendo las cosas negras que cubrían a su padre. Sí, lo hice Anabi, conoce a tu tío, ella lo miró confundida, y Tachi estaba un poco detrás de Naruto. Hola, nombra a Zetsu. La cosa negra habló, su ojo amarillo se volvió hacia ella, y la mitad de una gran sonrisa apareció en su rostro. Wow. ¿Eres mi tío? Col. Anabi gritó, mirando a Zetsu con asombro. Ella miró con los ojos abiertos como su tío fluyó fuera del cuerpo de Naruto y se formó en su mitad derecha. Hola sobrina, me alegro de conocerte. Anabi escuchó en su mente, en absoluto asustado por su tío que se estaba formando sobre ella. Hola. Mis nombres Anabi. Anabi estaba acostumbrada a todo tipo de cosas extrañas, su amiga podía convertirse en una persona pescadora también con ganas. Naruto sonrió, volviéndose hacia Gaara quien estaba sonriendo levemente, ¿están todos listos para mudarse? Gaara sintió, ay bien, Naruto se volvió hacia todos, tosiendo para llamar su atención. La conversación se calmó antes de desaparecer por completo, todos los presentes mirando a su líder con atención. Mi hermano Zetsu me ha enseñado cómo llevarlos a todos a su nuevo hogar. Para aquellos de ustedes que no saben, mi hermano Amura creó un mundo habitable dentro de la luna. Ahí es donde iremos, cuando lleguemos, comenzaremos la creación de Deiden Spirit Village. Aquellos que no sabían esto dejaron sus mandíbulas en estado de shock. ¿Papá? ¿Vamos a ir a la luna? Preguntó Anabi, su cabeza inclinada a Kuteli, que fue aún más divertida por su tío tratando de imitar su expresión en la mitad de su rostro. Sí, Anabi-chan, todos respalden por favor. Todos dieron varios pasos hacia atrás cuando Naruto señaló su mano en el suelo frente a ellos. Un momento después, el chakra brotó de su mano antes de cavar en el terreno rocoso. La roca fue levantada antes de ser arrojada hacia un lado sobre la colina. Kai, si no te importa, Kai entendió y arrojó agua, llenando el cráter que Naruto había hecho. Naruto asintió en agradecimiento antes de volverse hacia todos. Las cosas serán un tanto diferentes ahora que todos trabajamos juntos para crear el Spirit Village. Pero siempre seremos familias sin importar nada. Con eso todos sonrieron y asintieron con la cabeza. Naruto cortó su palma con una barra de metal que se formó de su otra mano. La sangre verde cubrió sus manos cuando comenzó a pasar rápidamente a través de sellos de mano, mirando fijamente a la superficie del estanque. 57 sellos de la mano más tarde golpeó ambas palmas en el agua, arrodillado delante de él. Afortunadamente, mi madre me enseñó cómo formar mi propia sangre a partir de mi chakra. De lo contrario, esto no funcionaría, Kuchiyose no Jutsu. Uakusei DM no Getaway. Jutsu de invocación. Entrada del sendero planetario el agua debajo de las palmas de Naruto cambió primero, convirtiéndose en un color verde azulado claro antes de expandirse. Un momento después, toda el agua había cambiado de color, ahora brillando con un aura azul verdosa. Mientras recorres el camino, asegúrate también de no mirar dentro de los orbes verdes por mucho tiempo. Zetsu advirtió severamente, recibiendo a sentimientos de casi todos. Zetsu-san, ¿por qué no? Preguntó Rei con curiosidad, mirando el lado negro de Anabi, el ojo amarillo de Zetsu se movió hacia Rei. Si lo miras durante demasiado tiempo, quedarás atrapado dentro de tus propios recuerdos, quizás para siempre. Asegúrate de quedarte en las esferas hechas de tierra. Zetsu respondió, asintiendo levemente con la cabeza de la chica de cabello azul. Zetsu miró a los dos bigs grandes a continuación, captando su atención. Oye, ustedes dos, reduzcan el tamaño y luego pasen por último, ordenó Zetsu, recibiendo dos asentimientos. Todos miraron en estado de shock o diversión mientras los dos masivos bigs se reducían al tamaño de perros grandes. Iré primero con Anabi, dijo Naruto. Anabi miró emocionada el agua verdosa mientras su padre la levantaba. El heredero Tsutsuki saltó un poco por encima del agua antes de caer en el pequeño estanque que brilla intensamente. Fun miró con asombro como Naruto simplemente desaparecía en el agua, no era tan profundo. Inmediatamente aquellos a su alrededor comenzaron a caer al agua, vamos FK-chan. Gritó Yukimi, agarrando su mano y tirando de ella hacia el agua con ella. Los ojos de FK se ensancharon cuando cayeron al agua, un segundo después todo cambió. Se encontró encima de una gran esfera de tierra, nada húmeda. El resto de su familia está parada cerca en el esferoide gigante. Estaban todos en un túnel gigante, las paredes del túnel muy arriba y abajo. Flotando a su alrededor había orbes, algunos verdes y reflectantes, otros marrones y de diferentes tamaños. Saliendo de las paredes había grandes picos de piedra que se redondeaban al final, las esferas flotando alrededor de las espinas. Guau. Esto es genial. Y Saribi gritó emocionado, sin poder mirar a su alrededor lo suficientemente rápido. Sí. No mires en los orbes. Rei recordó, obteniendo un gesto de asentimiento de la chica parecida a un pez. Todos saltan a la próxima esfera, los Big que están a punto de llegar, ordenó Naruto, llevando a Anabi mientras saltaba a la siguiente esfera. Todos siguieron su ejemplo, Shukimi estalló en humo, Rei y Yakumo fueron arrastrados por su abuela, FK, Gaara, Temari, Kankuro, Kai, Isaribi, Yujito e Itachi. Fu se sorprendió de lo fácil que era saltar, la gravedad era mucho más débil aquí en el túnel. Todos dieron media vuelta y esperaron a que el Big flotara en el aire, era un disco redondo del tamaño del estanque por el que habían entrado. El círculo brillaba de un azul verdoso, la superficie imposible de ver a través. Un momento después, uno de los tentáculos de Giki pasó por el disco antes de que lo atravesara por completo, aterrizando con un ruido sordo en la esfera que se encontraba debajo. Cambiando de posición rápidamente Giki se apartó del camino de Kokun quien cayó junto a él, sus colas movían a través del aire detrás de él. Vamos, todos, dijo Naruto, Naruto, volviéndose para continuar. Se detuvo bruscamente y se quedó mirando al hombre pálido de cabello blanco que estaba parado tranquilamente en la esfera frente a ellos. ¿Toneri? Eres mucho más viejo que la última vez que te vi, comentó Zetsu, formándose fuera del cuerpo de Anabi en una masa en el suelo con dos ojos amarillos. Naruto observó al hombre que su hermano llamaba Toneri. Vestía un kimono blanco de cuello alto con un ovi negro, sobre el cual había una banda verde pálida atada en el hombro derecho. En la parte posterior de su kimono estaba el emblema de la familia de la rama Clansutsuki del escudo de una cresta amarilla que representaba un sol encerrado en una luna creciente Zetsu-sama. Es bueno verte de nuevo, el peludo hombre de pelo blanco hizo una reverencia antes de volverse hacia Naruto, sus ojos nunca se abrieron. Yakugan de Naruto se movió, y vio que Toneri en realidad no tenía ojos debajo de sus párpados. Zetsu, ¿por qué Toneri no tiene ojos? Naruto también preguntó mentalmente a su hermano. Están sellados dentro del Tensei-ban, es un ritual que fue abolido poco después de que los ojos de Toneri estuvieran sellados dentro de él. Lo explicaré más tarde. Bienvenido Naruto-sama, te he esperado durante mucho tiempo, dijo Toneri, haciendo una nueva reverencia, Naruto asintió respetuosamente con su compañero Ltsutsuki. Permítanme presentarme, soy Toneri Ltsutsuki. El último miembro de los Ltsutsuki en la luna, aunque sospecho que eso está a punto de cambiar. Anabi sonrió alegremente, ¿entonces tú también eres mi tío? La cara de Toneri mostró claramente su confusión, tío. Naruto asintió, sabiendo que Toneri tenía una forma de verlo. Sí, Anabi Ltsutsuki es mi hija adoptiva. Ya veo. Si todos ustedes vienen conmigo, no es bueno quedarse en el Wakusei no Michi por mucho tiempo. Toneri dijo, girándose y saltando a la siguiente esfera de tierra. Todos saltaron detrás de él, dando cada salto entre las orbes con cuidado y asegurándose de que nadie quedara atrás. Varios minutos más tarde llegaron al límite del sendero planetario. Frente a ellos había una superficie resplandeciente azul girante, que cubría todo el extremo del túnel. Por favor, síganme, dijo Toneri con calma, al momento siguiente lanzarse hacia adelante fuera de la esfera y disparar contra la pared brillante. El agua salpicó cuando Toneri entró y desapareció de la vista. Todos se turnaron para saltar por la salida del túnel. Temari saltó hacia el agua con Gaara y Kankuro, volando a través de la baja gravedad del sendero planetario antes de estallar en el agua, sin mojarse en absoluto. Temari voló en el aire, observando la cueva en la que aparecían, sus hermanos levantándose con ella sobre el gran manantial del que saltaron. Tocaron el suelo junto a Kai, Yujito, Toneri e Isariri. Miró a su alrededor con asombro a la cueva iluminada por el intenso resplandor del agua, cientos de orbes grandes y transparentes diseminados por la cueva. Escuchó un chapoteo y vio como Naruto y Anabi salían a la superficie, se levantaba a su alrededor. Aterrizaron cerca un momento después, el agua salpicó de nuevo cuando Yakumo, Rei y su abuela rompieron el agua. Poco después todo el mundo estaba en la gran caverna, incluidos Giki y Kokum. Toneri se volvió hacia la salida de la cueva como un gigante azul, y el cangrejo rojo se elevó bajo el sedimento de la caverna. La criatura gigante se parecía a un cangrejo común pero era enorme en tamaño. Tenía un exoesqueleto de color rojo con rayas amarillas y azules en sus ocho patas y dos pinzas asimétricas, junto con muchos dientes afilados. También tenía una estructura blanca en forma de corona en su cabeza. Este es el guardián de la puerta, él guarda la entrada a la luna, Toneri explicó con calma, recibiendo un asentimiento de Naruto. Hola, señor cangrejo. Gritó Anabi, Zetsu ahora de vuelta en la mitad de su cuerpo. El cangrejo bajó más cerca del suelo, uno de sus ojos extendidos mirando curiosamente a Anabi. Sus mandíbulas se juntaron emocionadas cuando Anabi saludó. Creo que le gustas Anabi-chan, se rió Zetsu mientras Anabi daba unas palmaditas en el cangrejo gigante, haciéndose feliz como si fueran ruidos. Dirige el camino Toneri, ordenó Naruto, logrando que todos volvieran a la pista admirando el hermoso cangrejo. Toneri asintió antes de girar hacia la salida y comenzar a caminar. Todos lo siguieron, los vigi detrás de ellos, ya que el techo de la cueva era lo suficientemente alto como para caminar cómodamente. En poco tiempo vieron una luz, era demasiado brillante para que la mayoría de ellos pudieran ver algo más allá. Es vomito. Gritó Anabi, separándose de su padre y del grupo para salir corriendo por la entrada, y Saribi, Yujito, Yukimi, Yakumo y Rei corrieron tras ella. Todos salieron de la entrada de la cueva un momento después. La familia se encontró en un acantilado masivo en el lado de una montaña, un vasto y majestuoso bosque se extendía frente a ellos, mirando a lo lejos en la distancia se podía ver un océano, y aún más interesante era como el mar parecía estar deformado. Otra isla subió más alta que la que tenían actualmente. Mirando hacia arriba se podía ver un sol brillante, nupes y cielo azul. A lo lejos había enormes montañas que se elevaban desde el suelo, y directamente debajo de ellas, en la base de su montaña, había una antigua aldea hecha de edificios cuadrados de piedra. Bienvenido a la luna. Final del capítulo. Espero que les ha gustado este fic subiré más de esta maravillosa historia, síganme en mis redes sociales y den like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse a Dios. Carita feliz.